¡Hola a todos! Soy Wishi y hoy mirad qué haul os traigo. En el vídeo de hoy os traigo un haul de complementos. Lo hemos comprado en la tienda que tienen en Gran Vía, no patrocinado, todo pagado. Os voy enseñando lo que he comprado pero que ya os digo, son todo complementos. Fijaros, en primer lugar he comprado unos leotardos. Yo suelo usar falda en invierno también y vestido, pero obviamente tengo frío y uso leotardos. Estos son de gramaje 100 y precio 7 euros. Los leotardos están fabricados en Italia y la talla que me he cogido es la XL. Y me diréis, ¿por qué la XL? Porque yo soy bastante alta y no me gusta llevar los medias leotardos muy apretados. La L también me la puedo poner, de hecho he comprado una L porque no había XL. La L también me queda bien, pero estoy más cómoda con la XL y al no estar tan apretado, las medias leotardos tardan más en romperse. Os enseño la siguiente cosilla. Saquemos más cositas de la bolsa. Por aquí vienen unos panties, unos calcetines tipo media, en la talla 37-42. He cogido el tono caramelo, que era el más claro que tenían. Esto es para ponérmelo con zapatos más de vestir o con tacones, si no llevo los leotardos o medias, porque uso siempre calcetines, no me pongo nunca el calzado sin calcetín. El precio ha sido de 3 euros y la talla 37-42. Como he dicho antes, tenían más colores, pero yo los quería claros, transparentes. Vamos con otra cosita. Sigamos sacando de la bolsa. Ahora he comprado dos iguales, pero de diferente color. Os lo enseño. Son guantes. Os muestro primero el rosa y ahora el marrón. Os lo enseño más de cerca. Guantes marrones. Guantes rosas. Aquí tiene como el dedito para usar el teléfono. Son guantes de cuero 100x100. He cogido un marrón más clásico y un rosa porque tengo mucha ropa de este color. El precio, 11 euros. Recordaros que son cuero de verdad. En la tienda tenían también los guantes en color verde. Muy bonito. En negro no tenían de este estilo, si no me lo hubiera traído también. Y creo que me tenían cogido los verdes. Yo no sé de comprarme mucho el mismo artículo en varios colores, pero es que esto está también de precio. Fui al corte inglés porque no tengo negro. Realmente no tenía ninguno de cuero. Se rompieron el año pasado los últimos que tenía y necesitaba, porque aquí es que hace frío. Y fui al corte inglés y la piel de los del corte inglés era mejor que esta piel. Pero costaban 80 euros. Entonces, a lo mejor las rebajas me los pillo si están a 40. La piel es otra historia, ¿no? Pero por 11 euros estos de cuero están súper súper bien. Vamos, recomendados 100%. Os enseño más cositas. Sigo sacándote la bolsa, que todavía está por aquí. Y he comprado, esto es para un regalo. Unas bombas de baño, creo que son. Sí, Salgar Scruff. Esto es para la bañera. La he comprado en etiquetita roja, de 4 a 2 euros. Son veganas y abiertos duran 12 meses. Es para un regalo. Le voy a quitar la etiquetita y lo voy a empaquetar. Espero que le guste. Vamos con más cositas. Aquí de la bolsa. Aquí salen otros leotardos. En este caso, el paquete trae dos. Este es el gramaje más alto que tenían en la tienda. No había más. El precio es de 7 euros. Como visteis, esta de aquí tiene menos gramaje. Pero bien entráis, el precio es el mismo. 7,7. Si hubiera habido de otra tabla de la XL, me lo hubiera traído mejor que de la L. Ya os he dicho. Yo mido 1,73. Estaría aquí, ¿veis? Entre una talla y otra. Y prefiero un poquito más ancho para que me duren más. Estos los he usado en otras ocasiones. De hecho, tengo puesto unos iguales de hace dos años. Pero están ya muy estropeados. Los tengo ya que cambiar. Y he comprado estos. Y yo os digo. Las medias de aquí, de Primark, están súper bien. Te duran igual que las de otras tiendas que te van en el triple. Entonces os lo recomiendo. Y vamos a sacar lo último que he comprado. Lo sacamos de la bolsita. Esto es para mí. Y es una esponja Konjac. Como habéis visto, la he comprado con etiqueta roja. No sé. Que os conté una parte. Yo compré unas esponjas de este tipo en Lid. O lo subía a productos terminados. Que le había salido hongo. La cambié y cogí otra también de Lid. Y esa ya ni la he subido. La estuve usando como 15 días. Me fui una semana a casa de mis padres. Y cuando volví estaba llena de hongo. Y digo, nunca más de esa. Empecé a usar la de Private que compré la otra vez que fui. Que también me salió un paquete de dos a un euro. Llevo desde primeros de diciembre con ella. Y fenomenal. Van súper súper bien. Ni un hongo, ni un problema, ni nada. Ni rota. Esto no es eterno. A los tres meses yo las tiro. Porque esto es un producto natural. Y se acaba estropeando. La voy a sacar para que la veáis. Esta me sale muy bien de precio. Ya veis, 50 céntimos. A ver si la puedo abrir. Por aquí. A ver si se deja. Porque esto está muy duro. No la puedo abrir. Tengo que romper la caja. A ver si puedo. La abro. Esta no... La experiencia es mucho mejor que la de Lid. Pero mucho mejor que la de Lid. Porque a la de Lid le han salido hongos. Y esta estoy con la verde. Que llevo cada un mes. Con ella prácticamente. Y perfecta. Así que. Ya. Siempre las voy a comprar ahí. Además que son más baratas. Esta me ha costado 50 céntimos. Las otras del paquete de dos. Costaba un euro. Que sale 50 céntimos también. Y las de Lid cuestan 1,99. Así que. Me quedo con esta. Seguro. Si os ha gustado el vídeo. No olvidéis apoyarme con un like. Y suscribiros al canal. Si aún no lo habéis hecho. Aquí os dejo una lista de reproducción. Con otras compritas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.